¿Pueden? ¿Pueden? ¿Pueden ir con la puerta? ¿Qué chica? ¿Qué chica? ¿Están esperando que le peguen la olla de color? ¿No está en color? ¿Sí, verdad? Ahí nos falta la hoja. ¿Vamos a la olla? ¿La prenda? Vamos a la verdad. ¿Qué chica? ¿Saben por qué le queda a este? Porque los palitos... Nos sirve para que nos quede este pedacitito. ¿Oscervan? ¿Oscervan que nos queda este pedacitito fuera de la maderita? Vayan viendo que nos queda este pedacito. Esta partecita es la que voy a marcar.